José Luis Salazar tiene más de un año de haber migrado a Costa Rica. Huyó de su natal Nicaragua por la crisis sociopolítica. Si bien es cierto que logró un estatus migratorio regular y un trabajo estable, asegura que todo el tiempo tiene que lidiar con la discriminación. Frases como, ¿para qué vienen más nicas aquí? O frases como, ¿esos nicas tienen el país hecho con todo el perdón del mundo? Y comentarios así, muy desagradables. La situación que enfrenta José Luis no es aislada. Según un reciente estudio de Naciones Unidas, los discursos de odio contra migrantes aumentaron un 50% en el último año. El aumento de un 50% de los discursos de odio y discriminación en el último año es preocupante. El ministro de Comunicación del gobierno de Rodrigo Chávez reconoció que es un problema que involucra a toda la sociedad costarricense, razón por la que solicitó apoyo a Naciones Unidas. Para que podamos construir conjuntamente espacios de diálogo que nos permitan construir esa estrategia de paz cibernética. Sin embargo, organizaciones nicaragüenses que trabajan por los derechos de los migrantes sostienen que el propio presidente incentiva la discriminación. Le hacemos un llamado a las instituciones del Estado costarricense a que nos ayuden a que haya cese la discriminación. Rodrigo Chávez ha dicho que somos una carga, que estamos sobrecargando la caja, entre otras cosas, y yo considero que está incorrecto. Organizaciones por derechos humanos advierten que la comunidad nicaragüense es la que más podría estar sufriendo discriminación, pues representa el 10% de la población costarricense. Donaldo Hernández, Voz de América.